... ...este centro que están viendo, la Escuela de Joyería de Córdoba... ...ha sido elegida por una de las firmas de joyería española... ...más internacionales, la de la marca Tows... ...el motivo es el de participar en la primera edición... ...de la Escuela de Joyería y oficios artesanos de la firma. ¿Qué tal? Buenas noches... ...era un sueño para toda la familia Tows... ...y se ha hecho realidad... ...así lo ha firmado esta mañana Rosa Tows... ...vicepresidenta de la firma. En Tows este año hemos hecho realidad un proyecto... ...con el que mis padres y mis hermanas y yo... ...llevábamos soñando muchísimo tiempo... ...y con muchísima ilusión. Un proyecto que nos permite trasladar... ...nuestro amor y conocimiento joyero... ...a nuevas generaciones. Un proyecto mediante el cual podemos poner en valor... ...lo bonito del oficio de joyero... ...y visibilizar su relevancia en la sociedad y en la historia. Soñamos con ello y es una realidad... ...la Escuela Tows de Joyería y oficios artesanos... ...ha nacido con el objetivo de fomentar la artesanía... ...como vía de capacitación profesional... ...para jóvenes estudiantes provenientes... ...de las mejores escuelas de artesanía y joyería... ...de todo el mundo. Esta es sin duda una de las noticias del día... ...pero hay otros titulares que conocemos a continuación. ...protestas esta mañana en el Pleno de la Diputación de Córdoba... ...promovidas por el Consorcio Provincial... ...de Prevención y Extinción de Incendios. ¿Saben cómo detectar y combatir el ciberacoso? Les contamos cuáles son los delitos más habituales... ...con las nuevas tecnologías y cómo combatirlos. ...enmarcado dentro de las actividades de la Semana de la Movilidad... ...hoy conocemos los ganadores del concurso de relato corto... ...y concurso de fotografía digital... ...organizados por el Consorcio de Transportes. Con la baja de Carlos Abad bajo palos... ...será Alberto Rodríguez... ...el que tenga que ejercer de cancerbero... ...en el próximo partido ante el Tenerife. Pleno en la Diputación de Córdoba... ...que ha estado marcado por las protestas... ...del Consorcio Provincial de Bomberos. Los bomberos han llevado al Salón de Pleno... ...de la Diputación su protesta... ...para exigir el desbloqueo de la Mesa de Negociación Laboral... ...y el cumplimiento del acuerdo para la promoción interna... ...a categoría C1 del personal operativo... ...de los cuatro parques provinciales... ...una jornada plenaria donde han vuelto a exigir... ...la transparencia en los procesos selectivos... ...y que se cumpla el acuerdo con respecto a la promoción interna... ...a la categoría C1 del personal operativo... ...de los cuatro parques provinciales... ...situación que afecta a unos 220 bomberos... ...también exigen que el Parque de Bomberos de Hinojosa del Duque... ...esté abierto las 24 horas. Bueno, nosotros estamos a favor... ...de hecho sabemos de la necesidad... ...que hay de ampliar la apertura... ...del Parque de Hinojosa las 24 horas... ...pero también es cierto... ...que ahora mismo la normativa que tenemos... ...nos lo impide... ...pero lo que sí vamos a seguir haciendo... ...es instando al Gobierno... ...para que esa limitación que hay... ...en la reposición de los puestos de trabajo... ...pues se elimine... ...y no tengamos ningún tipo de problema... ...a la hora de hacerlo... ...pero quiero hacer varias cuestiones... ...primero, pedirle responsabilidad... ...a la oposición en este caso... ...principalmente para cuando llegue... ...sale ir al Congreso... ...cuando lleguen los presupuestos... ...pues que no se pongan ninguna trapa... ...y pueda salir adelante... ...que nos permita al resto de instituciones... ...pues poder ampliar las plantillas... ...nosotros defendimos en ese momento... ...la oposición que se tenía que estar abierto... ...y hoy que estamos en el Gobierno... ...somos conscientes de esa necesidad... ...pero evidentemente cuando la ley... ...que tengamos, que tengamos... ...nos lo permita... ...pero totalmente de acuerdo... ...porque sabemos de esa necesidad... ...lo que nos llama la atención... ...es que una vez más... ...se quiera sacar el tema de bomberos. Y precisamente tras esta oleada... ...de protestas ciudadanas... ...contra la manipulación y la ética política... ...nuestro opinador Valentín Priego... ...analiza la situación al respecto... ...avalando las estructuras políticas... ...y cargando el peso en las personas. Casos que deberían... ...de haber quedado en rápidas resoluciones... ...por dimisiones o por ceses... ...se complican sobremanera... ...por aferrarse a cargos opuestos... ...donde seguir medrando... ...y sobre todo comiendo. Y este es uno de los principales problemas... ...de una democracia... ...y esto ya se ha dicho aquí... ...en otras ocasiones. Además, en un país de cuñados y vecinas... ...entregado de forma sublime al cotilleo... ...y a la propagación de la falsa noticia... ...las cuestiones se desbordan... ...y ponen en una situación patética... ...la profesión periodística... ...que ya no gestiona su labor... ...y desde luego mucho menos... ...se la cuestiona. Azuzados por los grupos de presión... ...económicos o políticos... ...la credibilidad se les hundió hace un tiempo... ...y desde luego lo tienen difícil para remontar... ...y en esta alocada carrera... ...se están llevando por medio... ...a todo lo que se mueve. Ahora, en este revuelo de másteres y tesis... ...donde vuelan las acusaciones... ...hay una damnificada en grado extremo... ...lo quieran o no reconocer... ...y es la universidad... ...y no vale ampararse en el corporativismo... ...con el sacrosanto emblema de que la educación... ...es un bastión democrático... ...que lo es... ...pero que parece que hemos alimentado... ...un monstruo social expedidor de titulillos... ...como garante de ser alguien... ...y quien ha visto el negocio... ...en los títulos y titulillos... ...deberá de responder por esas manzanas... ...que están echando a perder el cesto... ...y no son pocas, oigan... ...y reitero... ...y no me canso de repetirlo... ...los esquemas sobre los que se crean... ...las normas e instituciones son buenos... ...los malos... ...somos las personas... ...los que al final... ...undimos. La marca de joyería española más internacional... ...la firma TOWS... ...ha cumplido un sueño... ...y es organizar la primera edición... ...de la Escuela TOWS de Joyería... ...y oficios artesanos... ...para ello... ...ha elegido a la Escuela de Joyería de Córdoba... ...como centro nacional de referencia. La joyería es el sector de las raíces cordobesas... ...y la Escuela de Joyería de Córdoba... ...es la joya que así lo demuestra... ...son palabras... ...de la delegada del gobierno andaluz... ...Esther Ruiz... ...en la presentación de la Escuela TOWS... ...de Joyería y oficios artesanos... ...que ha tenido lugar esta mañana. Córdoba Escultura... ...contamos... ...con diferentes monumentos... ...y conjuntos arqueológicos... ...que lo determinan... ...y la Escuela de Joyería... ...está poniendo el acento... ...en esa interculturalidad... ...en la igualdad de oportunidades... ...en la formación específica... ...en certificados de profesionalidad... ...que van a servir... ...para tener ese primer empleo... ...y esa experiencia laboral... ...que tanto necesitamos... ...para que podamos mantenernos... ...en el tiempo... ...en un empleo de calidad. La Escuela TOWS de Joyería y oficios artesanos... ...es un proyecto pionero... ...de excelencia formativa... ...que tiene como objetivo... ...fomentar la artesanía... ...como vía de capacitación profesional... ...para jóvenes estudiantes... ...provenientes de escuelas de artesanía y joyería... ...de todo el mundo... ...un sueño... ...hecho realidad para la familia TOWS. Soñábamos con ello... ...y es una realidad... ...la Escuela TOWS de Joyería y oficios artesanos... ...ha nacido... ...con el objetivo de fomentar la artesanía... ...como vía de capacitación profesional... ...para jóvenes estudiantes... ...provenientes de las mejores escuelas de artesanía... ...y joyería de todo el mundo. Tres alumnos de la Escuela TOWS de Joyería... ...y oficios artesanos... ...han realizado sus prácticas... ...en la empresa cordobesa Martín y Ruiz... ...el taller homologado por esta firma... ...la especialidad del curso ha sido... ...reparación de joyería... ...de 590 horas... ...con certificado de profesionalidad... ...y 80 horas de prácticas. Importantes acuerdos... ...esta mañana en el Pleno Provincial... ...donde se va a subvencionar proyectos... ...de ahorro y eficiencia energética... ...de distintas cooperativas y pymes cordobesas... ...en total... ...se van a conceder un total de 200.000 euros... ...a esta iniciativa. La Agencia Provincial de la Energía... ...va a subvencionar proyectos de ahorro... ...y eficiencia energética... ...de distintas cooperativas y pymes cordobesas... ...dentro de la convocatoria... ...que la Diputación de Córdoba puso en marcha... ...el pasado mes de marzo... ...se va a conceder un total de 200.000 euros... ...a esta iniciativa. ...que va a permitir, entre otras cuestiones... ...que el ciudadano de pie... ...conozca con muchísimas de primera mano... ...pues toda la gestión que se está realizando... ...implica una mayor participación ciudadana... ...un impulso también a las TIC". En otro orden de cosas... ...el Pleno de la Diputación de Córdoba... ...ha aprobado varios acuerdos... ...sobre la adhesión de la Diputación... ...al Convenio Marco del Consejo de Europa... ...sobre el valor social del patrimonio cultural... ...para la sociedad. Definitiva lo que se trata es del reconocimiento... ...y dar la importancia que tiene el patrimonio cultural... ...patrimonio histórico-artístico de nuestra provincia... ...la parte que nos afecta... ...y sobre todo hacer nuestros... ...los distintos acuerdos del mismo... ...en lo que se refiere sobre todo a la participación... ...la ciudadanía y patrimonio... ...y a un documento lógicamente muchísimo más amplio... ...pero ese reconocimiento yo creo que es necesario... ...máxime, cuando ya conocéis también... ...la Cuarta Declaración de Interés... ...universal por parte de la UNESCO. También se ha aprobado una segunda adenda... ...al Convenio de Colaboración... ...suscrito entre la Diputación y Red.es... ...para el desarrollo del proyecto... ...Municipios Cordobeses Sostenibles e Inteligentes. A favor. Casi un centenar de personas se han presentado... ...a los Premios de Fotografía y Relato Corto... ...organizado por el Consorcio Provincial de Transporte de Córdoba... ...y enmarcado en la Semana Europea de la Movilidad. José Antonio León y Antonio Ruiz... ...han sido los primeros clasificados... ...en Relato Corto y Fotografía respectivamente... ...Marina Valdenebro y José Ignacio Morales... ...en segunda posición... ...y el tercer premio ha sido para José Luis Pulido... ...y Madalena Raya. La delegada de Fomento de la Junta de Andalucía... ...Josefina Vioque ha informado... ...que se trata de una actividad... ...que ya va por su sexta edición en fotografía... ...y quinta en relato corto... ...y que tiene como objetivo fomentar la movilidad... ...y combinar transportes. Hay varios medios de transporte... ...que son muy sostenibles, ¿no?... ...por ejemplo se puede combinar... ...el venir a la estación en autobús... ...y luego después nosotros disponemos también de bicicleta... ...pues para que la gente se pueda mover por la ciudad... ...con bicicleta, ¿no?... ...es simplemente concienciar... ...concienciar a dejar el automóvil en casa... ...y que cada vez pues tengamos más opciones... ...de otro tipo de transporte... ...mucho mejor para nuestras ciudades... ...como digo pues para que sean siempre más habitables... ...y se pueda vivir en ellas de una forma mejor. Todos estamos aquí pues para colaborar... ...potenciar el transporte... ...que es un transporte colectivo de todos... ...y si a través de la literatura... ...o bien de la fotografía... ...como los otros compañeros que también han ganado... ...se potencia el transporte público... ...pues yo creo que todos nos beneficiamos... ...independientemente del premio. El comercio de Cercani ha alzado la voz... ...con respecto al nuevo parque comercial... ...previsto en la carretera de Palma... ...precisamente en nuestro informativo... ...en la edición de tarde... ...Rocío Puebla ha tratado este tema... ...y ha hablado con Manolo Blasco... ...vicepresidente de Centro Córdoba... ...vamos a escuchar sus palabras. Bueno, nosotros hemos solicitado... ...el que se... ...la mesa de comercio... ...que siempre hemos tenido... ...para... ...para debatir todos estos temas... ...prácticamente nos ha usado en esta legislatura... ...muy poco... ...sabemos ya por qué otra vez se ha utilizado... ...y realmente ha sido una herramienta bastante eficaz... ...y ha habido un consenso a nivel político... ...con todos los grupos... ...y digo todos los grupos... ...o viernes y o no viernes... ...y bueno... ...lo que nos ha extrañado es... ...no buscar el consenso... ...no sabemos... ...por qué... ...se ha tomado unilateralmente... ...por lo que se ve... ...incluso hasta la versión han salido... ...en contra... ...pero bueno... ...la cuestión es que... ...sobran metros comerciales en la ciudad... ...simplemente... ...no tenemos nada que ver... ...la barbaridad de metros... ...de metros que hay... ...en locales vacíos en toda la ciudad... ...digo toda la ciudad... ...el parque comercial que hay... ...en la carretera de... ...de Almohadoba... ...o de Palma del Río... ...como se lo llame... ...no está... ...no está completo... ...no se han utilizado... ...ha tardado muchísimo tiempo... ...en ponerse algunas naves... ...y algunos... ...y algunas empresas... ...pero la verdad es que el parque... ...no está ni completo... ...o sea estamos... ...quitando de un sitio... ...para poner el otro... ...con el perjuicio... ...de empleo de la ciudad... ...y autónomos que se pierden... ...o sea se pierden empresarios... ...el apoyo a la empresa... ...¿dónde está?... ...a la empresa me refiero... ...a la empresa cordobesa... ...entonces necesitamos... ...tener una reunión urgentemente... ...se ha solicitado... ...y bueno... ...vamos a ver si somos capaces... ...de llegar a un acuerdo... ...y evidentemente... ...me están en superficie... ...la verdad es que están sobrando... ...por desgracia sí... ...tenemos una ciudad... ...que tiene un 30% de paro... ...pero aún así... ...seguimos siendo... ...el sector más importante... ...que da empleo a la ciudad... ...precisamente habéis denunciado... ...que no se os ha preguntado... ...en ningún momento al respecto... ...no... ...en ningún momento... ...se nos ha... ...hombre si nos hubieran... ...si nos hubieran preguntado... ...lo hubiéramos dicho... ...lo hubiéramos manifestado... ...yo creo que... ...habría que lo unir a mesa... ...qué tan efectiva ha sido... ...y por lo menos contar con esta opinión... ...nosotros no vamos a legislar... ...porque para eso están los políticos... ...pero yo creo que como mínimo... ...sabes lo que es la opinión... ...de un sector tan importante... ...como es el de comercio... ...tenéis esperanza de que... ...bueno al final ese diálogo... ...en esa mesa de comercio... ...este para atrás esta... ...esta inversión... ...en este parque comercial... ...hombre... ...tenemos esperanza evidentemente ¿no?... ...o sea... ...lo que habría que ver es que... ...que el ayuntamiento tomara un plan... ...de reactivación del comercio... ...pero un plan de verdad serio... ...un plan consensuado... ...y lo que no se puede buscar... ...es que te digan que van a haber... ...equipos de trabajo... ...cuando ya sabemos... ...con otros formatos que se han hecho... ...que se prometieron muchos puestos de trabajo... ...y se quedó en la mitad de la mitad... ...y con el prejuicio... ...de que otros sectores... ...o sea... ...otras zonas de la ciudad... ...se han perjudicado... ...entonces lo que vamos a tener... ...es que reactivar... ...los locales que tenemos... ...en los barrios... ...que dan vida... ...que dan empleo... ...y que tenemos autónomos... ...que empiezan a dar empleo... ...eso es lo que tenemos que ir pensando... ...y buscar una fórmula de consenso... ...y de trabajo común... ...entre todos los sectores... ...el sector de comercio, de estelería... ...de todo en concreto... ...lo que es un comercio amplio y completo... ...pero lo que no se puede buscar es que... ...la noticia de que se va a ampliar un parque... ...que ni se ha llenado ni la mitad... ...y ahora van a ampliar ese parque... ...me parece inaudito. Manolo Blanco, muchísimas gracias... ...por esta versión... ...y por adelantarnos... ...las propuestas de Centro Córdoba... ...para este parque comercial... ...muchas gracias Manolo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. ¿Saben lo que es el grooming... ...y el sexting? Son delitos cada vez más presentes... ...en la sociedad... ...y que afectan sobre todo... ...a los más jóvenes... ...hoy les mostramos... ...cómo combatir el ciberacoso... ...y qué papel tienen... ...los padres en este tipo de acciones. A mi hijo no le pasa... ...hasta que desgraciadamente... ...le pasa... ...y es que el ciberacoso... ...es más común... ...de lo que muchos padres creemos... ...ahora existen diversas modalidades... ...como por ejemplo... ...el grooming... ...esto es cuando un adulto... ...se hace pasar por un menor... ...para ganarse la confianza... ...de niños o adolescentes... ...en redes sociales o internet... ...y conseguir fotos, vídeos... ...o en el peor de los casos... ...mantener relaciones sexuales. El grooming... ...que es otra modalidad... ...que es la... ...mayor... ...generalmente un pederasta... ...se hace pasar por menor... ...y contacta con otros menores... ...eh... ...haciéndose pasar por menores... ...entabla una relación de amistad... ...pero la finalidad que tiene ese pederasta... ...es que el menor... ...le dé fotografías de tipo... ...sexual o tipo pornográfico... ...incluso mantener relaciones sexuales... ...con los menores... ...entonces eso se lo explicamos a los padres... ...se lo explicamos a los hijos... ...que tengan cuidado... ...con quién hablan... ...porque verdaderamente... ...internet está en el anonimato. El sexting por su parte... ...es un delito que cometen... ...quienes comparten fotos o vídeos... ...de una persona desnuda... ...semidesnuda... ...o en posiciones insinuantes... ...sin su consentimiento... ...y también es bastante común. Y el sexting es... ...el envío... ...de fotografía... ...de un menor a otro menor... ...de índole de tipo sexual... ...que lo hacen muy frecuentemente... ...desnudo... ...y... ...eso no es delito... ...se hace muy frecuentemente... ...mandarse fotografía... ...lo que es delito es subirla a la red... ...sin premiso del otro. Si te llega un mensaje... ...para que cambies tu clave bancaria... ...cuidado... ...seguramente sea un timo... ...y se llama Pishing... ...y el Oversharing es... ...compartir o difundir... ...demasiada información... ...de nuestro día a día... ...en las redes... ...algo muy peligroso también... ...todo un nuevo vocabulario... ...que los padres debemos aprender... ...para proteger a nuestros hijos... ...de los delitos de internet... ...lo más importante es... ...hablar con ellos... ...y enseñarles a hacer... ...un buen uso... ...de las nuevas tecnologías. Desplazarse andando en bicicleta... ...comprar solo productos locales... ...reciclar... ...o intentar usar menos electricidad... ...en nuestros hogares... ...son solo algunas de las acciones... ...que podemos hacer para luchar... ...de manera individual... ...contra el cambio climático. Robert Lancuar ha venido... ...a nuestros estudios... ...directo desde San Francisco... ...donde se ha celebrado estos días... ...la cumbre mundial... ...contra el cambio climático... ...el francés afincado en Córdoba... ...nos ha contado que si la cosa sigue así... ...en 10 años... ...empezaremos a ver... ...las desastrosas consecuencias... ...como la pérdida del turismo en Córdoba... ...o de la producción vinícola... ...por las altas temperaturas... ...y además... ...en 50 años... ...las islas habrán desaparecido... ...por ello... ...para Robert es sumamente importante... ...que entre todos... ...contribuyamos a frenar... ...el cambio climático. Hay cositas muy simples... ...que podemos cada uno hacer... ...andar... ...ir a hacer sus compras... ...andando... ...ir a utilizar productos locales... ...no productos que vienen... ...de 8 kilómetros... ...desde aquí... ...saber lo que él debe encontrar... ...reciclar... ...el reciclaje... ...hacer que... ...el mejor aislamiento... ...de sus casas... ...hacer que... ...sus hijos... ...se van a estudiar... ...cerca de casa... ...hay mil maneras... ...y hay muchas cosas... ...que se hacen aquí... ...si continúas así... ...dentro de 50 años... ...las islas... ...fijí desaparecerán... ...hay... ...también... ...la gente de Maldives... ...que lo han dicho... ...muchas veces... ...no solamente estas islas... ...pero nosotros... ...todas las playas que tenemos... ...van a desaparecer... ...si continúas así... ...y... ...vamos a tener... ...unas temperaturas tan elevadas... ...que no tendremos turistas... ...durante el verano. Más noticias... ...y buenas además... ...Ana María Linares... ...y su hija Alba... ...han aparecido... ...y se encuentran... ...ya en España... ...recordamos... ...que la familia... ...les perdió la pista... ...en Madrid... ...el pasado 5 de septiembre... ...se encontraban en Cuba... ...y habían sido... ...raptadas... ...por una sexta... ...ya están en España... ...como les decíamos... ...Ana María se encuentra... ...ya en Palma del Río... ...y la pequeña Alba... ...de momento está en Madrid... ...con su padre... ...realizándose pruebas... ...toxicológicas... ...por si pudiera tener... ...alguna enfermedad tropical... ...ahora les dejamos... ...con nuestro resumen... ...de la actualidad cordobesa. SADECO pone en marcha... ...su programa educativo... ...en este curso... ...pretenden utilizar... ...los recursos conocidos... ...y que son clásicos... ...en sus actividades... ...y otros totalmente nuevos... ...que capten la atención... ...de los cordobeses... ...para hacer visible... ...la empresa... ...a través de diversas acciones... ...en la página de SADECO... ...pueden descargarse... ...el cuaderno... ...del servicio educativo de SADECO... ...para conocer más de este programa... ...la alcaldesa de Córdoba... ...Isabel Ambrosio... ...junto con los tenientes... ...de Alcalde de Presidencia y Cultura... ...Emilio Aumente... ...y David Luque... ...han asistido... ...este miércoles en Ávila... ...a los actos conmemorativos... ...del 25 aniversario... ...de la Constitución... ...del Grupo de Ciudades... ...Patrimonio de la Humanidad... ...de España... ...que han estado presididos... ...por el Rey Felipe VI... ...en el Palacio de Superunda. Pues me gustaría... ...en este último acto... ...del 25 aniversario... ...del Grupo de Ciudades... ...Patrimonio de la Humanidad... ...del que la Ciudad de Córdoba... ...forma parte... ...poder felicitar... ...a todos los cordobeses y cordobesas... ...que con su esfuerzo... ...con su amor... ...y con su empeño... ...han hecho posible... ...que a día de hoy... ...la Ciudad de Córdoba... ...que sea la ciudad... ...que acumula... ...más declaraciones... ...patrimonio de la Humanidad... ...ese esfuerzo... ...ese trabajo... ...ese legado... ...que se ha ido manteniendo... ...de mano en mano... ...a lo largo de los distintos... ...siglos de nuestra historia... ...es una base también fundamental... ...que nos diferencia... ...pero también que nos sensibiliza... ...con el cuidado del patrimonio... ...un estado en el que... ...fundamentalmente... ...desde el desarrollo económico... ...desde las capacidades... ...y las oportunidades... ...que tiene una ciudad... ...como Córdoba... ...hacen un esfuerzo importante... ...todos y cada uno... ...de los actores económicos... ...así que este cumpleaños... ...este 25 aniversario... ...tiene que ver también... ...con ese empeño... ...con ese esfuerzo... ...con ese cariño... ...que los cordobeses... ...las cordobesas... ...hacen por su patrimonio". El Consejo del Movimiento Ciudadano... ...ha entregado el dictamen... ...que recoge los nombres propuestos... ...para 15 calles de la ciudad... ...atendiendo la Ley de la Memoria Democrática... ...de Andalucía... ...entre las propuestas... ...renombrar la calle José Cruz Conde... ...como Foro Romano... ...Teresa López... ...la Chiquita Piconera... ...o del Comercio... ...también la Plaza de Cañero... ...pasaría a nombrarse... ...San Vicente Ferrer... ...Aisa o Derechos Humanos. En la introducción del Lobo Ibérico... ...en los Pedroches... ...ha generado un importante debate... ...en la Diputación de Córdoba... ...los diferentes grupos políticos... ...ha expuesto los pros y los contras... ...de esta medida... ...y cómo afectaría... ...a la ganadería de Sierra Morena... ...de la zona de los Pedroches... ...según los populares... ...sería un importante peligro... ...para los ganaderos de la zona... ...mientras que otros grupos políticos... ...han asegurado... ...que los peligros para la ganadería... ...son otros... ...como la falta de seguimiento generacional... ...por su parte... ...desde Asaja... ...han mostrado su preocupación... ...por la introducción de la especie... ...siendo ya 10 municipios... ...los que se han mostrado... ...contrarios a la recuperación del Lobo Ibérico. Entre los ganaderos... ...hay un rechazo absoluto... ...un rechazo absoluto... ...y hay una gran preocupación... ...porque... ...por todo es sabido que... ...la convivencia en un mismo territorio... ...de Lobo y ganadería extensiva... ...es totalmente incompatible... ...los daños van a surgir... ...irremediablemente... ...y aunque la administración hable... ...de que va a habilitar sistemas... ...de indemnización rápidos, ágiles... ...indemnizaciones digamos... ...razonables y tal... ...el ganadero no quiere indemnización... ...el ganadero quiere que no ocurran los daños... ...vamos a prevenir los daños... ...no los queremos... ...no quiero que se me origine un daño... ...y luego me indemnicen... ...y también lo podemos extrapolar... ...este sentir también se puede extrapolar... ...a titulares de cotos de caza mayor... ...los titulares de cotos de caza mayor... ...sobre todo las explotaciones... ...donde hay mallas... ...donde hay infraestructura... ...y donde los animales se manejan... ...de una forma más o menos concreta... ...también saben que... ...las pérdidas que le ocasiona el Lobo... ...pues difícilmente van a ser... ...cuantificables e indemnizables". Y seguimos desgranando el contenido... ...de este Pleno Provincial... ...del mes de septiembre... ...donde se ha aprobado... ...el quinto Plan de Igualdad... ...de Oportunidades de Mujeres y Hombres... ...de la Institución Provincial. Este paso adelante... ...va a permitir poner en valor... ...todas las políticas de igualdad... ...que se están llevando a cabo... ...y un documento que fija... ...criterios, fines y actuaciones... ...del 2018 al 2021... ...todos los grupos políticos de la institución... ...han valorado positivamente el plan... ...donde han participado... ...todos los grupos dirigidos... ...por la Delegación de Igualdad... ...gobernanza y transversalidad de género... ...mayor promoción de los valores igualitarios... ...y empoderamiento de las mujeres... ...con responsabilidad... ...masculinidades y diversidad... ...y la lucha contra la violencia de género... ...son los cuatro ejes... ...sobre los que pivota un plan... ...que pretende desarrollarse... ...tanto de forma interna... ...con la implicación de todas las áreas... ...y empresas provinciales de la Diputación... ...como de forma externa... ...con la implementación de políticas públicas... ...de igualdad... ...en todos los municipios y helas de la provincia... ...y en deportes... ...Alberto Rodríguez se convierte en el cáncerbero... ...que defenderá al Córdoba bajo palos... ...en el encuentro ante el Tenerife... ...el motivo de su titularidad... ...es la imposibilidad de jugar... ...de Carlos Abad... ...del Canario es baja obligada... ...debido a la cláusula del miedo impuesta... ...por el club que le cedió al Córdoba... ...esta no es la única complicación... ...que se le presenta a Sandoval... ...en la alineación de cara a la próxima jornada liguera... ...Alberto Rodríguez... ...no tiene ficha profesional... ...y por tanto se reducen las posibilidades... ...para gestar en once inicial... ...que debe tener siete fichas... ...de jugadores profesionales sobre el cambio... ...y cuatro como máximo... ...de lo que se conoce como sub-23... ...o fichas no profesionales... ...el periodista deportivo Toni Cruz... ...explicaba la situación... ...en la que puede verse Sandoval... ...y qué complicaciones pueden surgir... ...para cambios o expulsiones... ...en principio hay una cosa... ...que la gente debe saber... ...que es que para... ...que no la saben... ...que no la saben... ...que a lo mejor no lo pueden saber... ...para la gente que lo sepa... ...pero que... ...en el fútbol profesional... ...actualmente ha habido muchos cambios... ...pero ahora mismo... ...para poder jugar un partido... ...no es... ...se habla de sub-23... ...pero no es exacto sub-23... ...tiene que haber siete fichas profesionales... ...siempre sobre el campo... ...qué pasa... ...que si por ejemplo... ...la semana que viene... ...va a tener que jugar Alberto de portero... ...seguro... ...que tiene ficha sub-23... ...bueno pues... ...no va a poder coincidir en el campo Alberto... ...con... ...que Zada... ...con Eric Expósito... ...ni tampoco... ...con Valor Aguado... ...por ejemplo... ...entonces... ...ya de por si no... ...esa alineación no va a poder ser... ...y ya en el banquillo... ...imagínense... ...por un casual... ...que... ...hay una roja... ...en el campo... ...si hay... ...en ese momento... ...cuatro jugadores... ...con ficha... ...del equipo B... ...pues el Corda perdería el partido automáticamente... ...porque estaría jugando con... ...con menos de siete jugadores profesionales... ...en el once... ...por lo cual alineación... ...a lo mejor... ...y en cuanto a la información meteorológica... ...los cielos han estado... ...esta jornada con nubes y claros... ...las temperaturas... ...siguen siendo elevadas... ...FRAMA... ...tu centro óptico auditivo... ...patrocina... ...el tiempo... ...este miércoles 19 de septiembre... ...los cielos se encuentran con nubes y claros... ...en toda la provincia de Córdoba... ...y hay alguna probabilidad de chubasco... ...a lo largo de la jornada... ...en las temperaturas... ...en Córdoba capital... ...tenemos temperaturas elevadas... ...35 de máxima... ...20 grados de mínima... ...en el sur de la provincia... ...las máximas rondan los 32 grados... ...y las mínimas... ...están en torno a los 17... ...en la zona central... ...como viene siendo habitual... ...las máximas más elevadas... ...35 de máxima... ...y las mínimas en torno a los 18... ...en la zona norte... ...llegamos a máximas de 31 grados... ...y mínimas... ...que están en torno a los 17 grados... ...para los próximos días... ...en Córdoba capital... ...máxima de 36... ...mínima de 18 grados... ...cielos con nubes y claros... ...y despejados el viernes... ...en el sur de la provincia... ...los cielos están similares... ...en Montilla... ...32 grados de máxima... ...19 de mínima... ...y en Priego de Córdoba... ...donde pueden aparecer chubascos... ...máximas de 29 grados... ...y mínimas de 16... ...en la zona central... ...en Montoro... ...cielos con nubes y claros... ...máximas de 36... ...mínimas de 19 en Montoro... ...y en Palma del Río... ...cielos similares... ...máximas de 36 grados... ...y mínimas de 19... ...en la zona norte... ...en Fuenteovejuna... ...pueden aparecer los chubascos... ...máximas de 31 grados... ...y mínimas de 17... ...y en Pozo Blanco... ...también chubascos... ...máximas de 31... ...y mínimas de 17 grados... ...y hasta aquí nuestro informativo de hoy... ...no se olviden de visitar... ...nuestras redes sociales... ...y nuestra plataforma... ...ahoracordoba.es... ...para estar al tanto... ...de la actualidad cordobesa... ...y tampoco se olviden de visitar... ...la exposición de Isabel Carrión... ...en el Hotel La Verroes... ...abierta hasta el 5 de octubre... ...ahora les vamos a dejar... ...con unas imágenes... ...la artista reforma las acuarelas... ...y abre... ...una nueva línea centrada en los búhos... ...buenas noches y hasta mañana... ...una nueva gotta localizar... ...hoga la pequeña anticuación... ...porque la pequeña llave... ...ya recuerda... ...osé maravillosa... ...y aerstesta en mis comıyoruz... ...y también un pelo... ...y de la gente... ...tene la primera DACA... ...y a ekстра... ...y a luna... ...ya escuchar... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!